La Semana de Ibercultura, Ibercultura Viva y Claxo, que organizaron del 26 al 30 de octubre una semana de trabajo para reflexionar sobre los archivos comunitarios que resguardan y ponen en circulación las memorias individuales y colectivas de nuestras sociedades. Es fundamental hablar de las memorias colectivas e individuales en estos momentos. Y por eso vamos a estar hablando con Emiliano Fuentes, que es secretario técnico del programa Ibercultura Viva, para que nos cuente algunos detalles más sobre lo que está pasando y lo que estuvo pasando y lo que significan estas discusiones. Emiliano, bienvenido al Infoclaxo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Emiliano, un gran placer tenerte aquí. La verdad que fue una semana, la anterior, tremendamente movida, con muchísimas actividades. Fue increíble la agenda tan completa que se hizo durante la semana. y pensaba qué importante después de la pandemia también poner en juego los de las memorias colectivas, las memorias individuales. Digo, ¿qué pasó con esos archivos? Digo, ¿cómo se juega esas cuestiones? Sobre todo en momentos en los cuales muchas veces las memorias colectivas, los archivos colectivos, son puestos en manos de los mismos sectores de poder y conservadores de siempre. Entonces, digo, poner en juego esas cuestiones no es menor. Digo, es poner en discusión parte de cómo se relata también no solo los momentos que vivimos, sino los momentos de la historia. A mí me parece que es clave el tema de la memoria, la potencia, el poder de la memoria. Especialmente en un sector que, digo, el programa Ibercultura Viva trabaja específicamente con el sector comunitario, las organizaciones culturales comunitarias. Los movimientos sociales organizados que trabajan con la cultura para la transformación de la sociedad y buscan en el horizonte una sociedad más justa e igualitaria. Yo creo que la pandemia, una de las externalidades objetivas, si quiere, que han tenido, ha sido una revalorización de lo comunitario como práctica. Ahí el neoliberalismo había instalado muy fuerte una línea que tenía que ver con el sálvese quien pueda, una línea muy basada también en esto de las economías creativas, ¿no? De los cercamientos de la creatividad y de la propiedad intelectual como gran llave para motorizar la cultura, lo que producía mucho individualismo y competencia. Pasamos de trabajadores y trabajadoras de la cultura a emprendedores culturales. Me parece que la pandemia demostró que nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza y que fue importantísimo recuperar lazos intersectoriales e intrasectoriales. Y en ese sentido, un trabajo que a veces no es muy visibilizado, que es el de estas organizaciones culturales comunitarias con las que trabaja el programa, tienen mucho para contar a la comunidad en general y también para que la comunidad pueda ver en espejo estos lazos y estos puntos de encuentro, ¿no? De fortaleza para salir adelante ante la adversidad. Entonces, lo que nos parecía era que estaba bueno convocar a pensar, y ahí es donde aparece Claxo, Ibercultura Viva es una red asociada a Claxo, tenemos toda una línea de trabajo, un objetivo para la generación de conocimiento, para la sistematización del conocimiento producido en estas prácticas, ¿no? Tengo un amigo que dice que la cultura y el desarrollo es un matrimonio, ¿no? Porque siempre desde el Mondiacult en el 82, que solo México estaba bien, de Centroamérica para abajo estábamos todos en el medio de un caos tremendo, pero bueno, cuando la UNESCO propone la relación de cultura y desarrollo, ese es un matrimonio que va de luna de miel en el Titanic. La cultura viva comunitaria, los procesos comunitarios, tienen para contar otra forma del desarrollo, pensar otra forma de la economía. Pensar otra forma de la convivencia, ¿no? A partir de conceptos que vienen muy arraigados de nuestra América. Nosotros somos Cibercultura Viva, pero probablemente somos el más litro latinoamericano de los programas ciber, y tenemos mucho de esto del buen vivir, del Sumac-Casay, que marca como un eje transversal cualquiera de las acciones que emprendamos. En ese sentido estaba bueno que organizaciones que tenían experiencias de construir acervos, de registrar lo propio, de ponerlo en valor, pudieran contarle a otras para que tuvieran esas herramientas y pudieran transformar también estos procesos en narrativas que les den sentido y les ayuden a potenciar su trabajo. Entonces, la semana estuvo pensada un poco a partir de estos principios y con esta intención. Emiliano, en este camino de pensar en las memorias colectivas, de pensar en la posibilidad de resguardar de maneras diversas los procesos históricos, ¿entienden dinámicas, a ver, valga la reiteración, que sean dinámicas, que no sean estancas, que no piensen en ejes de cosas inamovibles, en construcciones alternativas? ¿Cuánto cuesta construir visiones alternativas en la lógica de estas memorias colectivas pensando en esto que tú decías de lo comunitario? Porque entiendo que son discusiones que se ponen en juego todo el tiempo. Por lo que decíamos al inicio de la entrevista, es muy difícil pensar en construcciones de memorias colectivas cuando muchas veces están muy marcadas por las lógicas de los sectores más conservadores, más de mayor poderío económico, y debe ser muy diverso, pienso, por ejemplo, sectores de barrios populares y humildes en una zona de Argentina, que puedan poner en juego ese patrimonio de esos sectores, ¿no debe ser necesariamente simple de poner en discusión y de ponerlo en juego? No, para nada. De hecho, hasta hay que poner en discusión la noción del patrimonio también. En este sentido, una de las actividades fue un seminario intensivo que construimos con el Claxo, que empezó el sábado, y Mario Chagas, quien es el coordinador pedagógico, comenzó justamente con su clase inaugural discutiendo la noción de patrimonio y presentando también otras opciones de pensar en el matrimonio o el fratrimonio, ¿no? De pensar horizontalmente y conjugando, ¿no? ¿Cuál es el resguardo del valor que le damos a nuestros procesos culturales? A mí me parece que lo que estás contando es clave y es el gran desafío que tenemos. Yo soy de una generación que piensa la gestión cultural desde una perspectiva crítica. La escuela latinoamericana sale a pensar la gestión cultural como disputa, y de ahí muchos militantes y muchas militantes que conformamos el proceso de cultura de vida comunitaria, hemos tenido responsabilidades públicas y hemos tenido militancia en organizaciones de base en distintos momentos de nuestra vida. Pero la clave me parece que está en las narrativas, ¿no? En la economía de la información, la construcción de... Hay un precariado cognitivo que necesita construir narrativas que le den identidad y que puedan disputar ahí. El problema que tenemos es... Yo pienso, si en la década del 30, Frankfurt empezaba a alentar con la idea de industria cultural como problema de dominación, hoy tenemos el metaverso de Zuckerberg, mientras nosotros hacemos la Semana de la Memoria Viva, ¿no? Y la penetración que tiene Facebook en todas nuestras... Digo, en las comunidades de pueblos originarios e indígenas, en nuestros pueblos afrodescendientes, en nuestros pueblos marrones, en todos lados, digo, es muy fuerte. Entonces, ahí me parece que hay un desafío importante donde ya no se puede discutir la responsabilidad de los estados. Necesitamos estados fuertes que ayuden a que estas opciones al desarrollo, estas experiencias que ya existen, ¿no? Lo nuevo estaba acá hace un montón de tiempo. Es cuestión de poner el ojo, sacar un poquito la matriz colonialista y empezar a mirar un poco otros sistemas de organización y convivencia. Y ya estaban acá y los tenemos a la mano. Entonces, empezar a construir eso. Y es mucho más difícil por la simetría de recursos que tenemos en disposición. Entonces, me parece que en ese sentido es importantísimo que los estados empiecen a transformarse. Porque no alcanza con los gobiernos. La jueza María Romilda Servini de Cubría, en Argentina, acaba de prohibir que se pague una cuota de una ayuda solidaria a los artistas. No hablo del bono a los jóvenes de 5.000 pesos para estimular el consumo cultural. Que estaba buenísimo y eso también lo pararon. Estoy hablando de que estamos en emergencia, que la gente no tiene para comer, que el sector artístico y cultural estuvo parado un montón de tiempo, que el Estado dio respuesta, el gobierno dio respuesta, y la justicia determinó que eso era electoralista. Entonces, digo, el desafío es enorme. El Estado hay que transformarlo. El Estado es el enemigo, sigue siendo el enemigo. Y el camino es la democracia y el trabajo de una democracia participativa y horizontal, ¿no? La idea esta de democracia cultural como gran paradigma para pensar una cultura política diferente es clave. Y ahí la cultura vida comunitaria tiene algunas cosas para contar. Ojalá que cada vez más gobiernos opten por mirar hacia estos procesos, opten para pensar las políticas culturales de base comunitaria, no solamente como recurso para ayudar en el combate a la pobreza, para la desigualdad, sino también para la construcción, la visibilización, no la construcción, porque la construcción ya existe, la visibilización de una narrativa propia, profundamente comunitaria y latinoamericana, que tiene nuestros sectores populares, que tienen nuestras organizaciones, y que seguramente pueden ayudar a que nuestra convivencia en este preciado planeta, estaba viendo la nota anterior de la COPCAM 26, y bueno, es tremendo. Así que va por ahí, la propuesta va por ahí. Seguramente este es el primero de muchos espacios de articulación que tendremos con CLACSO. Estamos trabajando con 59 investigadores de universidades, que son centros CLACSO también, en un grupo de trabajo de sistematización. Tenemos previsto el año que viene nuestra presidencia, el programa tiene una presidencia rotativa cada tres años, estamos implementando un plan estratégico 2021-2023 que preside la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Sabemos que la asamblea de CLACSO va a ser en México, así que seguramente en junio vamos a estar también viéndonos cara a cara y pudiendo trabajar un poquito con las políticas culturales de base comunitaria en conjunto con esta idea de movilización del conocimiento y de poder acceder a que el conocimiento esté un poco más en juego con los sectores y los protagonistas que lo van realizando. Porque eso es importante también. No hubiera sido posible pensar la Semana de las Memorias Vivas con una institución que no tuviera pensado cómo poner en movilización el conocimiento, cómo vincularse con otros que no son del campo académico y cómo el conocimiento puede ser una transferencia mucho más concreta para la transformación social. Emiliano, en lo que tú estabas diciendo, me quedo con una parte que me interesaba como profundizar en cierta medida y que tiene que ver con esto de cómo pensarnos, cómo vernos y qué va a pasar con lo que pasamos enmarcado en la historia, que es esto de las nuevas tecnologías. Y pensaba en eso porque me parecía un punto como muy atractivo de profundizar. Entonces, digo, parte de nuestras historias están enmarcadas o subidas dentro de plataformas de empresas privadas que juegan a ser algo así como supraestados, que tienen inclusive mucho más poder de decirte qué es lo que está bien subir y qué es lo que está mal y no se puede subir. Digo, ¿cómo interpretás esto si no existen ciertas regulaciones, ciertas lógicas de encontrar otros mecanismos para guardar las memorias colectivas que no sean estas plataformas? Digo, que pueden ser muy interesantes a la lógica de poder subir una fotografía o un video, pero se terminan un poco como en el registro social de los momentos que vivimos. Sí, sí. A ver, no es tampoco que no haya alternativas. Existe, por ejemplo, dentro de las tecnologías de la información y la comunicación el movimiento del software libre. De hecho, yo te diría que gran parte de los principios del buen vivir, del smart case, se cruzan con la ética hacker. Yo cuando era más chico pensaba que soy murguero de base y pensaba que el hacker intervenía en el sistema. Éramos como lo inesperado que llegaba te rompía y acá estábamos y demás y era mucho que tenía con la murga cuando nosotros llegábamos al espacio público o cantábamos nuestras críticas. Y después me di cuenta que no, que en realidad la ética hacker está basada en la colaboración. La cooperación, me gusta hablar de las cuatro C de la cooperación, que tienen que ver con el cuido, con el cuidar, porque cooperar es cuidar. Viste ese meme de Margaret Mead, que la civilización comenzó cuando alguien cuidó a otro para que se le cubre su hueso. Me parece que la cooperación también tiene que ver con el compartir. Pienso en las mingas, en los distintos sistemas de trabajo colectivo que tienen nuestros pueblos y que vienen desarrollando. La otra vez estaba viendo el arrastre de las casas de Chiloé, ¿no? Cómo mudan, no sé si han visto, en el sur de Chile, en Chiloé, cuando un vecino tiene que mudar su casa, toda la comunidad sale a mudarle y va flotando la casa. Es una experiencia increíble, como muchas otras que tenemos en toda nuestra América. Pero también cooperar es colaborar, básicamente, ¿no? El compartir, el colaborar, son como, si lo buscas en el diccionario tienen sus diferencias, pero a mí me gusta ponerlas en paralelo porque no es solamente que el cooperar es por un bien común para ambos. Porque colaborar puede ser que sea constructivo, por más que estemos haciendo cosas diferentes, pero estamos colaborando y compartiendo. Entonces, me parece que hay mucho de vínculo, y hay dentro del movimiento de software libre también algunos puntos de conexión. Nosotros nos gustaba, en políticas culturales, se habla de dos escuelas. La escuela francesa, a partir del Ministerio de Cultura de Malraux, del 59, una fuerte presencia del Estado, y la escuela anglosajona, más con el emprendedurismo, que también hay una fuerte presencia del Estado, pero para impulsarlo privado, y el mercado, digamos, como Gran Norte. Nosotros decíamos que teníamos la escuela latinoamericana que había arrancado con Gilberto Gil en Brasil en 2003, ¿no? Y lo que teníamos del ministro tropicalista, el antropófago, era que era un ministro hacker. Eliane Costa fue coordinadora de Petrobras, muchos años, del área de cultura, y tiene su tesis, está publicada por Asouge en Brasil, la pueden descargar, que se llama Yangada Digital, que analiza toda la gestión de Gil a partir de las nuevas tecnologías. Y ahí surgieron un montón de puntos de encuentro, de trabajo, entre puntos de cultura, entre gente que diseñaba código abierto para poder avanzar. Hay todo un camino ahí. Me parece que tenemos que invertir más. Tenemos que perder el miedo, tenemos que salir un poco de la comodidad que nos da todo lo que viene prefabricado, y capaz que encontremos un camino interesante. Ahí, por ejemplo, For Adoes o Media Ninja han empezado con algunas cositas en Brasil para investigar sobre inteligencia artificial. Me parece que hay un camino ahí y que debemos investigar un poquito y comprometernos un poquito más en salir de la comodidad también, ¿no? Esperemos, esperemos, Emiliano, que así sea y que sirvan estas charlas, digo, este discurso, lo que tú nos traes aquí, que nos comentas. Me encantaría saber dónde podemos ver, entiendo que en claxo.org, en claxo.tv también, pero dónde podemos ver las charlas de la semana pasada que salieron en vivo, pero que igualmente se mantienen y se fueron estrenando también en claxo durante estos últimos días. Pero, ¿hay algún lugar que agrupe todo esto para que lo podamos encontrar? Sí, en la página web de nuestro programa tenemos un repositorio importante de textos, luego tenemos un canal de YouTube donde están todas estas charlas y también de otros eventos anteriores que hemos realizado con muchas experiencias de todos los países que integran el programa Ibercultura Viva, que son 11 y que tienen, la verdad que, muchísimas, muchísimas historias para contar de estas formas de relacionarse, de estas formas de convivir y de estas formas de construir y de producir desde un enfoque mucho más igualitario y de respeto por la diversidad tanto de nuestras personas y de nuestras comunidades como también de la biodiversidad que nos rodea.